O sea, cosas ya, ya tenía edad de contarle yo la historia textual. Por culpa de una irresponsabilidad de un papá, ¿me entiendes? Se lo solté sin ningún afán de chismearlo ni... Me dan ganas hasta de llorar porque fueron momentos bien difíciles, ¿sabes? Sin duda alguna, Erika Buenfil fue por mucho tiempo la reina de los melodramas de Televisa. Sin embargo, fue en el año 2008 cuando simplemente terminó siendo metada de esta famosa planta de San Ángel. Todo esto por la propia responsabilidad de la famosa y polémica conductora Inés Gómez Montt, quien se encargó entonces de revelar el secreto mejor guardado de la conocida reina del TikTok. Nicolás es de el señor Ernesto Zedillo Jr. Y es que cuando justamente Inés Gómez Montt se animó a revelar el nombre del único hijo de esta famosa actriz, simplemente la dejó sin trabajo. O sea, es nieto del expresidente Ernesto Zedillo. Pero bien dicen que al final el karma siempre llega, sin importar cuánto se pueda tardar en llegar, siempre llega. Y ahora, luego de 14 años después, vemos que la que en realidad terminó siendo vetada fue esta famosa exconductora de Ventaneando, que hasta el momento sigue buscando escaparse de las autoridades. Está muy nervioso, no sé qué contestar, lo único que puedo decir es que recibió llamadas muy padres. Y es que en su momento Inés Gómez Montt estuvo aprovechando el auge de poder que ella tenía y estuvo revelando una gran cantidad de chismes de la socialite mexicana a través de Ventaneando. Hay quien está haciendo como leña al árbol caído, lo único que puedo decir es que sí es verdad. Pero ahora el tiempo simplemente se ha encargado de hacerle pagar a Inés Gómez Montt todo lo que ella hizo en su época de gloria. Y actualmente son entonces muchos los famosos que osan entonces enreírse de esta famosa conductora que justamente se mantiene en apuros con las autoridades mexicanas. Tal vez muy fría o muy sin darle importancia a lo que merecía. En su momento vimos a una Inés Gómez Montt siendo plenamente egoísta por lograr tan solo unos puntos más de rating revelando este curioso secreto que guardaba Erika Wenfield. Lo que nunca se imaginó o quizás sí lo hizo fueron las consecuencias que esta revelación podría traerle entonces a la reina del TikTok que justamente era una madre soltera que trabajaba por sacar adelante a su único hijo. Y tristemente entonces Inés Gómez Montt estuvo provocando el peor escenario que Erika Wenfield pudo haberse esperado pues estuvo dejando a la famosa actriz sin su fuente de ingreso. Pero el tiempo se encargó entonces de darle la razón a Erika Wenfield pues ahora es ella la que trabaja para la famosa planta de San Ángel y es justamente Inés Gómez Montt la que se encuentra desempleada. Y además sin contar la cantidad de vueltas que está dando esta famosa conductora para no ser atrapada. Y es que justamente el 3 de febrero del año 2005 se convirtió en uno de los días más especiales y esperados por Erika Wenfield pues justamente se daba el nacimiento de su único hijo Nicolás. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.